hoy te voy a contar de un vídeo que me conseguí en youtube de uno de esas barbaridades que uno ve por ahí un buceo loco, un buceo loco hoy en día es inaceptable y bueno simplemente ya te lo cuento hola a toda la comunidad de buzos y amigos de panamá dive adventure te habla álvaro silva hoy te voy a ir narrando un vídeo que me conseguí en youtube donde veo acciones desproporcionadas en el sentido de de que la irresponsabilidad llega a no sé a qué niveles honestamente no sé qué le pasaba por la cabeza a esos buzos básicamente es un buzo en una configuración recreativa que se va a 60 62 metros de profundidad con un solo tanque un tanquecito de aluminio de 80 pies cúbicos o 11 litros y con ese tanque se va para allá abajo adelante en las imágenes pues hay gente que va con tanques dobles con la autonomía correcta pero entonces es la parte que me hace cortocircuito de ese vídeo que ese es el tipo de cosas que si las quieres hacer en privado y con esto no estoy invitando a nadie y calladito te ves más bonito entonces yo recuerdo que en la década de los 80 a principio de los 80 81 82 no más que eso 83 uno hacía locuras pero era porque la ignorancia es muy atrevida y entonces de ahí más adelante cuando empezamos a estudiar esto en serio nos dimos cuenta de que dios es buzo y el ángel de la guarda no vive en la tierra vive bajo el agua entonces este tipo de acciones pues hoy es hoy en día no se justifican porque si llegara a ocurrir un accidente de buceo el seguro no te va a cubrir por decirlo de una manera si llega a ver un pequeño detalle y todo se complica entonces eso termina básicamente en la muerte de un buzo o un accidente de descompresión tipo 2 pero de grandes magnitudes bueno vamos con las imágenes y les voy a ir echando el cuento básicamente de lo que estoy viendo es un vídeo que dura unos cinco minutos y bueno aquí lo tengo si bajo la mirada es porque lo estoy viendo para poder echarles el cuento pero bueno ya ustedes me conocen que además le voy a meter toda la sazón necesaria ok aquí el vídeo va a arrancar se llama intro to deep air ya están viendo que tiene un intro significativo profundidad 62 metros aguas cristalinas y lo primero que aparece es un buzo recreativo con unas aleticas tu usa un chaleco mares su consolita típica él se está disfrutando su buceo y ahora bueno este lo sacaron de la liga de la justicia yo no sé si ha visto muchas películas de superman pero vean bien allá abajo van tres buzos con tanques dobles es una pared verdaderamente imponente y abajo tenemos el profundímetro y el transcurrir del tiempo de cómo todo esto se está viendo ya va por 12 metros 40 segundos de buceo pero que me empieza a llamar la atención la gestualidad del buzo ahí no hay un dominio claro de el descenso en la profundidad mucho movimiento de brazos y eso me está hablando de que es un buzo novato que el que va adelante con los tanques dobles dobles lo convenció para que hiciera este disparate de buceo sigue tratando de mantener su estabilidad moviendo los brazos típico de buzo sobre el astrado que no domina bien un descenso a un buceo profundo que también tiene sus complicaciones en ningún momento le pone los ojos a la computadora a la consola para llevar su mente bien concentrada y tratar de ir minimizando los efectos de la narcosis aquí se detienen a 27 metros aparentemente hay un algo de un chequeo pero ahí el buzo vamos a llamar el buzo experto y al buzo novato le da unas indicaciones y el camarógrafo también es otra estrella que tenemos ahí que no tengo idea cómo irá configurado sería interesante saber pero fíjense que de posicionamiento horizontal nada movimientos de las manos todos afortunadamente se está dejando caer para no tener que hacer esfuerzo físico y eso por supuesto lo ayuda a que no se incremente la narcosis producto de una acumulación de bióxido de carbono que también es uno de los factores predisponentes para la narcosis cuando la respiración no está bien se da se nota que de verdad el paisaje es espectacular porque esa pared la verdad es que provoca irse para allá abajo pero con la configuración correcta con los gases correctos para poder disfrutar un buceo de esa índole de verdad verdad ya van por los 52 metros 3 minutos 40 segundos entonces está está ruda esa narcosis porque definitivamente están bajando con aire yo no veo ninguna nomenclatura que diga que hay trímix lo aquí se ve que el tanque del camarógrafo está full supongo también que el tanque lo rellenaron por arriba de la presión establecida de ese tanque y ahora el buzo experto está como tratando de dominarle la flotación ayudándolo con la flotabilidad utilizándole el inflador porque este muchacho denota que la experiencia es muy poca y está bajo los efectos de la narcosis ahora con mucho orgullo muestran los 61.3 metros de profundidad donde los pies si los tienen en los 62 metros y ahí el muchacho con esa mirada relativamente perdida los reflejos no están bien el el buzo experto por llamarlo de esta manera lo tiene ahí gastando tiempo ahora imagínense están empezando a hacer un recorrido allá abajo puede ser ya el inicio del ascenso y el buzo experto tiene que controlarle el inflador para que el aire no se le expanda dentro del chaleco y pueda tener un ascenso relativamente normal obviamente aquí como se ven estas gorgonias pues presumo yo que ya deben estar de los 30 metros aquí ya se ve coral de fuego quiere decir que están por arriba de 12 metros ahí veíamos en la bigotella que había una micro fuga aparentemente y ahora si están paseando ojalá y este buzo tenga de verdad un consumo muy bueno porque yo corrí el plan en un software de descompresión y si les tocaba hacer descompresión y consumían más o menos 1400 litros de aire el tanque de 80 pies cúbicos tiene unos 2200 ahí ya vieron el vídeo que termina abruptamente y si el vídeo se publicó es porque afortunadamente no le pasó nada a nadie eso es lo que yo estoy especulando pero cuál es el mensaje de esto hoy en día tenemos un programa educativo sea la agencia que sea que está tan bien estructurado que no hace falta ir a hacer ese tipo de barbaridades hoy en día el buceo recreativo está pautado hasta los 40 metros de profundidad los cursos de buceo profundo hasta ahí lo indican son inmersiones sin descompresión y si luego tú a partir de ahí decides dar el paso al mundo del buceo técnico entonces tienes que tener la especialidad de profundo aprobada una cantidad de inmersiones ya registradas en bitácora tener la especialidad de nitros para que tengas unos conceptos básicos del manejo de la presión parcial de oxígeno qué pasa con esa disolución de oxígeno en el sistema nervioso central y cómo se va acumulando eso para la planificación de las inmersiones pero aquí no había ningún tanque con ninguna reseña de que tenían ninguna mezcla especial o sea que podemos asegurar de que es aire sin embargo una especulación lo que estoy diciendo pero la barbaridad de que el buzo que llevaba a los tanques dobles le haya tenido que controlar todo eso a este muchacho la verdad es que todavía no honestamente no lo entiendo hoy en día los programas de buceo técnico están tan bien desarrollados que las diferencias agencias certificadoras tienen su primer nivel gube tiene fundamentals paddy tiene tech basics este y a ntd también tiene hasta su sus cursos de buceo técnico ligero tiene el nitros avanzado este tdi tiene el intro to tech cosa que invito para que vean la la entrevista que le hice a jose pablo mil y hablamos justamente de ese curso es decir información para hacer este tipo de buceo hoy en día hay y no hay ningún tipo de justificativo bueno ya que te mostré esta locura cuéntame un poquito de tus experiencias si alguien te invitó hace una locura de esa también escríbelo en la descripción y por supuesto ya no te cuento más porque el vídeo habla por sí solo si quieres escribir pues hazlo y estaremos interactuando como siempre bueno ya con esto me despido pidiéndote lo de siempre que si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete al canal y dale a la campanita nos vemos en el próximo vídeo